Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza un magazine de noticias, actualidad y mucho humor. Con la mejor selección de la música de los 60, 70, 80 y 90, que ya no escuchás en el Éter, pero sí en Expreso del Sur. Con la conducción de Fernando Cobo, por Conexión Abierta. ¡Suscríbete al canal! 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 que tenemos 1.100, 100 tenemos en el Hospital de Clínicas, que obviamente denuncian la situación grave que están atravesando en el interior, mucho más profundizada que acá, ¿no? Mirá, David, ahí me diste el pie. En reiteradas ocasiones nosotros, cuando yo hacía mi programa desde mi casa, hemos tenido una charla telefónica y entrevistas para ver cómo venían las paritarias del gremio de sanidad. Ahora, vos venís denunciando que el Hospital de Clínicas está profundamente en quiebra. Hasta hace muy poco, dos días atrás o tres días, sale el presidente de tal hospital o el director de tal hospital diciendo lo mismo que vos. Tal cual. Mirá, ahí justamente lo que estamos sufriendo... Yo igual quiero... te tomo la pregunta, quiero redondear el tema de las paritarias porque las cámaras se están negando, las cámaras empresariales que representan a las clínicas privadas, se están negando a sentarse a hablar, a sentarse a hablar. ¿Qué es crimen? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no les pueden dar a ustedes el aumento de solicitud? Un desfinanciamiento del sistema de salud. Cosa rara porque la verdad que cualquier empresario hubiese tenido... Es el sueño del pibe que el gobierno le pague los ATP a los empleados, a la mitad del sueldo a todos los empleados. De hecho se lo estuvieron pagando seis meses. Por eso. Y los REPRO este año, y ellos aducen, nosotros venimos cargando sobre nuestras espaldas un año y cuatro meses esta pandemia y ahora pretende que carguemos sobre nuestras espaldas la financiación de nuestros salarios que están totalmente desayornados de lo que es la inflación y estamos ampliamente por debajo de lo que debemos ganar y estamos con unos sueldos casi del 2019. Mirá, te comento, los bancarios cerraron con 45%. Camioneros también, con una cláusula a diciembre. Nosotros igual, como sindicato, empezamos un plan de lucha la semana que viene que va de menor a mayor, con un paro el día 1 y 2. Obviamente no vamos a declinar ni vamos a rifar un punto de lo que nosotros estamos convencidos y seguros que merecemos como trabajadores de la salud, que es empatar mínimamente la inflación, que este gobierno la tenía pronosticada en un 29% y ya vamos casi a un 24%. Claramente, bueno, las cosas no se dieron como al menos pensaban o se perdió el norte, hay dichos desafortunados, yo a veces prefiero no escuchar, pero nosotros, la responsabilidad nuestra como trabajadores no es financiar nuestro sueldo, la responsabilidad nuestra como trabajadores es atender en la primera línea a los pacientes de todo el equipo de salud y la responsabilidad de los empresarios es buscar al menos la intención de sentarse a negociar, que es lo que están negando. Yo tengo registro, hace, Fernando, hace mucho tiempo que yo hago esto y no tengo registro de que se nieguen a sentarse a hablar una recomposición salarial que erosiona al bolsillo del trabajador de la salud, que nos dicen esenciales, que encima nos dicen esenciales, que nos salen a agradecer, este desprecio y esta indiferencia no va, va de la misma línea que va con el jefe de gobierno de la ciudad, que sale a agradecerle a los enfermeros y le niega categóricamente el paso a la carrera profesional, metiéndolo en la carrera administrativa y negándole un montón de, no solamente de beneficios profesionales, económicos y no profesionales. Bueno, pero ya sabemos cómo son los políticos, cuando está la cámara encendida le están dando un beso a un chico, cuando se apaga le roban la mamadera, ya sabemos. No es casualidad, mirá, mirá, va todo en la misma línea, si nosotros estamos en, yo estoy en contacto con, como digo, con muchos enfermeros de todo el país, en Carmen de Patagonia y vienen llevando una lucha con sueldos, pero con sueldos magros, donde el intendente que de la misma línea... Eso lo vamos a tocar en el segundo bloque. Dale, genial. No quiero que me pierdas la línea. Cuando ustedes dicen paro 1 y 2, ¿qué medidas de fuerza van a tomar? Porque eso también le concierna a nosotros los pacientes. Obviamente, nosotros somos responsables, porque nosotros no somos prestadores de servicios de salud, somos responsables como gremio de los pacientes que atendemos y somos coherentes también en las medidas que tomamos. El paro va a ser... No vas a salir con esta estupidez de hacer un paro de 2 horas, 4 horas, por el amor de Dios, ¿no? El paro está pronosticado, está... Por eso te dije, el paro va de menor a mayor. Por eso, nosotros no creemos que sea una única medida que resuelva esto. ¿En qué sentido te explico esto, Fernando? Las veces que se han hecho paros, que la última vez que se hizo paro fue 2009 y 2010, paro y marcha, era... ¿Ese día fue que ustedes fueron agredidos en la ciudad? No, 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 eso fue el año pasado... No, la cosa es que ustedes cada vez que hacen marcha los cagan a palo. Sí, eso es verdad, eso es bueno, bueno, la RETA en el año pasado, en plena pandemia, reprimió y le pegó a los enfermeros y le partió la cabeza a tres enfermeras, ¿no? Sí, sí, sí. El tema del paro, nosotros, como te dije, tenemos pensado, al menos la organización tiene pensado de ir de menor a mayor, primero con asambleas informativas, porque la gente hay que informarlas sobre lo que está sucediendo. Sí, sí. Y después, hacer el 1 y el 2, paro durante 4 horas, los 3 turnos. ¿Para qué? Esto me parece que responde, esto responde a que nunca se vivió que las cámaras se nieguen a sentarse a dialogar. Siempre la contraposición o el conflicto se mantenía por un porcentaje, si era un número más o un número menos. Esta es la única vez que no desconcierta, te digo, no desconcierta, que se nieguen a sentarse a hablar y que el gobierno tampoco saque una consideración obligatoria, ¿no? No, David, desazname algo. Cuando ustedes dicen un paro de 4 horas, yo soy un empleado de una fábrica, de una papelera, de una metalúrgica, entro 4 horas, no arbitro, o con el balancín, o con la soldadora, o con lo que sea. ¿Ustedes cómo hacen 4 horas de paro? Bueno, directamente te lo llevo a la salud. Por favor. Paro, nosotros tenemos, como te dije, 6 convenios. Lo industrial, que sería droguerías y laboratorios, 4 horas dejan de producir y no pasa nada. Porque no pasa nada, porque no tienen atención al paciente crítico. Nosotros 4 horas, se pareja, son la guardia mínima, son la guardia mínimas, que se hace una prestación mínima, obviamente, que está legalmente amparada y nosotros tenemos la Constitución que nos permite hacer huelgas. Sí. Eso como primera medida. Por eso te dije, nosotros no creemos que esto se destrabe en una semana, con lo cual se irá profundizando el conflicto e iremos profundizando nosotros las medidas, porque, como te dije, no estamos dispuestos a resignar ni un punto menos de lo que nosotros creemos que merecemos. Y estamos seguros que lo merecemos porque, te dije, le veníamos poniendo la espalda y el cuerpo hace 16 meses y ellos pretenden que ahora le sigamos poniendo la espalda, financiándolo, cuando toda esa plata que recibieron del gobierno la fueron invirtiendo en diferentes... Está bien, eso ya sería... A ver, es una charla de café, eso ya sería poner el culo, no sé poner la espalda, ¿bien? O sea, lo estoy diciendo yo, me hago cargo, ¿bien? A ver, yo lo que necesito es una cosa, vamos a deshaznar esto. Cuando ustedes, los enfermeros, dicen que son la parte prioritaria, primordial, y todos les palmean la espalda, como, viste, son los amigos de los campeones, te hago un parangón. Ustedes son la primera línea de ofensiva. Ahí estoy en desacuerdo, Fernando, con vos. Me parece que el equipo de salud, y yo siempre lo sostengo, es todo. Yo no puedo trabajar si no tengo una compañera mucama que esté en el servicio, no puedo trabajar sin el médico. Bueno, algo que te estoy diciendo, o sea, capaz que me aprecia mal, todos, el salud es la primera línea, sean mucamas, camilleros, la botella... Y todos, y murieron mucamas, y murieron camilleros, y murieron médicos, y murieron enfermeros. Ahora yo te llevo la retaguardia, como si esto fuera un conflicto bélico. ¿Ven? Ustedes son la línea de avanzados, yo te llevo la retaguardia. La retaguardia también está teniendo grandes problemas, que estuvimos hablando con Salvador Valente, que es el secretario de cementerios, crematorios y velatorios. También no le están dando lo que están ofreciendo. Supuestamente ellos son partes esenciales de esta cadena. Lamentablemente sí. Bien, entonces, todos dicen lo mismo. Hay más muertos, las cocherías se llenan de guita, porque hay más muertos, o sea, no es porque con COVID a vos el difunto te lo cobran la mitad. No, te la cobran, te la ponen toda. Bien, entonces, ustedes, o sea, ustedes no, la parte empresaria, al tener más pacientes, van a cobrar más. Desgraciadamente es así. Pero aparte, Fernando, aparte de cobrar más, o sea, es algo inusual, y te vuelvo a repetir, es el sueño del pibe que vos tengas una empresa y que venga el gobierno y te ponga la mitad del sueldo de todos tus empleados, y vos no tengas que hacer nada, ni la tengas que devolver. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un préstamo a tasa cero, estamos hablando que te está arreglando plata. Nada, nada. Y hoy vos querés poner esa responsabilidad de financiamiento nuevamente sobre las espadas de los trabajadores. Te propongo una cosa. Me dejaste picando, tenés un minuto para desarrollarlo. El tema del hospital de clínicas, ¿es así como se está denunciando? El tema del hospital de clínicas, justamente ayer salió el director médico a decir que ya no tenía recursos en el hospital de clínicas, que no tiene recursos y que está totalmente desfinanciado. Cosa que yo denuncié el 24 de abril en un canal de aire, por el cual fue sumariado, y tenemos una persecución política a toda la comisión interna, que este señor claramente desconoce la ley 23.551, porque todos tenemos fueros, porque somos legítimamente electos por más de 4.000 trabajadores. Hacimismo, el departamento de legales nos inició un sumario, nos llevó a la justicia por contagiarse de COVID a la mayoría, por contagiarse, escúchame, Fernando, por contagiarse de COVID atendiendo los reclamos de los trabajadores. Sí, no, eso es una cosa locura. David, vamos a hacer lo siguiente. Esto me lo vas a deshilachar y desbanar en el próximo bloque. Genial. ¿Te parece? Vale. Estamos escuchando a David Cardoso Leanes, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Enfermería, que te va a detallar qué pasa en el hospital de clínicas, cómo fue la movida de Carmes de Patagones. Este es el problema número 60 de Presos del Sur. Cuando venimos voy a habilitar los teléfonos. Tere, vamos a los tracks número 3 de Vigis y después de los Rolling Stones. Dale, hoy es todo música disco. Vamos y volvemos, dale. Estás escuchando Expreso del Sur, con la conducción de Fernando Cobo. Estás escuchando Expreso del Sur. 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 Expreso del Sur. Estás escuchando Expreso del Sur. Expreso del Sur. Estás escuchando Expreso del Sur. 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 Gracias por ver el video. 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 Mira, Fernando, nosotros, yo ahí como te dije, tengo, aparte de tener representación gremial, tengo 100 afiliados en la SAE, de los cuales dos son comisión directiva. Tos compañeros son comisión directiva. No, yo creo que el director, por torpeza, por falta de gestión, porque aparte él cobra dedicación exclusiva porque tiene categoría 1. Y se va a las 2 del mediodía, todos lo sabemos. Vos no podés gestionar un hospital con 4.000 trabajadores, prendido fuego e irte a las 2 del mediodía. Lo que pasa es que ahora todo se hace por Zoom, ¿sabías vos? Sí, bueno, pero el trabajo, la verdad que el trabajo de la trinchera, la que hace la condición interna, la que hace mi compañera Elsa Carrizo, que es personal de riesgo por la edad, y así mismo está a 14 horas en el hospital y se contagió de COVID. Y la sumarearon, y está en Comodoro Pi, junto con el resto de mi compañero, en indagatorias. ¿Por contagiarse? Por contagiarse de COVID, la acusan de contagiarse de COVID. A propósito, la acusaba que se acusaba. Obviamente es una jugada política de él. Cuando nosotros empezamos a decir que faltaban cosas, que a mí me llama un canal de aire nacional, yo cuento la situación del hospital de clínicas, y desde ese momento empecé a tener una persecución política. Y fui sumariado, la semana pasada tuvieron a indagatoria. El sumario obviamente es totalmente inconstitucional, porque coarta mi libertad de expresión, el artículo 14 de la Constitución. Cuando yo dije, y me llega un video, me llega un video de un enfermero de 37 años, que se muere por falta de medicación, que él negó, que nos sumarió, que nos aprieta, que claramente escondía esa información a las autoridades de la UA, al rectorado y a la medicina, porque nosotros somos hospitales, escuelas, somos una dependencia de la facultad de medicina. Obviamente le ocultaba información, y ahora que no la puedo ocultar más, es donde sale a reconocer que falta presupuesto, y lo que tendría que haber hecho hace tres meses, en vez de perseguir a la Comisión Interna, y sumariarnos y amenazarnos, tendría que haber pedido ayuda al rector y a la UBA, que es lo que está haciendo ahora, porque la verdad que el barco se le está hundiendo, y la gestión de él es totalmente estéril y árida. La respuesta es esa. Yo lo que le diría, lo que le aconsejaría al señor director, Marcelo Melo, es que la corte un poco con la persecución política, y que se dedique a gestionar un hospital, que es un hospital emblemático de Buenos Aires, y que la verdad, las condiciones en las que estamos son paupérrimas. A veces los comandantes, en una batalla también se tienen que ensuciar las manos y las botas, y estar al lado de su gente, para que ustedes también respeten a eso, y ustedes sean respetados. La parte número uno de un jefe, es hacer respetar siempre a sus subalternos o a la gente que trabaja. Ahí yo le quiero dedicar, le quiero dedicar justamente lo que vos decís, y mirá que yo hago militancia de los 16 años, nunca vi a mi compañera Elsa Carrizo, 14 horas adentro del hospital resolviendo todo lo que se puede resolver, buscando donaciones, gestionando por afuera, hablando con empresarios para que donen, y así mismo hoy está imputada, está imputada, y está declarando en el juzgado del juez Casanelo, por contagiarse de COVID. Mirá vos, y encima el juez toma la causa. Cargo, cargo, cargo que le inventan, cargo que le inventan, porque a ver, ¿quién puede comprobar? Todos nos contagiamos de COVID. No, 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 pero David, no me entra en la cabeza como un juez federal, ¿bien? Toma una resolución o toma un edicto que le hace un fiscal o le elevan una acusación de que te acuso porque te contagiaste de COVID. Es como que si yo acusase a una persona que se contagia de gripe. Es inaudito. Lo que nosotros queremos como representantes de los trabajadores de clínicas también es que se empiece a gestionar como se tendría que haber gestionado durante toda la pandemia, que la corten ya con la presuncusión política y que se puede trabajar en forma mancomunada como se trabaja en otros establecimientos que también represento, por ejemplo, Alexander Fleming, se trabaja en forma mancomunada y se trabaja bien. De esta forma, de esta forma donde desconocen, desconocen los fueros y desconocen la representación legítima de los trabajadores y ponen energía en eso cuando la deberán poner en buscar los recursos necesarios para que no se les mueran pacientes por falta de medicación. Mirá, yo te comento un secreto, a total no se escucha a nadie, son dos personas nomás y nosotros estamos acá. Traté de comunicarme con el hospital de clínicas, me atendió una operadora que me pasó a legales, de legales me pasaron asuntos administrativos, de administrativos a la operadora y después tú, 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 se cortó. Bueno, justamente la directora legal es la doctora Chenquelop, es la que lo aconseja, el director, el director firma todo lo que ella le dice, es una persona que claramente le falta mucha lectura jurídica y está haciendo barbaridades, está haciendo sumarios, como te dije, el mío es totalmente inconstitucional, a mí no me pueden sumarear por decir lo que pasa en el hospital de clínicas con prueba documentada en la mano. Mirá, yo estuve cubriendo sumarios en un momento de mi vida, en una etapa de una administración pública. Cuando a vos te llaman a declarar, por supuesto podés guardar silencio porque es constitucional, pero yo me voy a quedar con lo que estás diciendo vos. Ellos tuvieron la oportunidad de salir este sábado o el sábado pasado o el sábado que viene y no me están dando bola. Entonces, tengo que creerte que lo que vos plasmás es verdad porque la otra campana no la escucho. ¿Bien? Y cuando la escuchaste salió a decir lo que dije yo. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Cuando la escuchaste salió a decir lo que dije yo tres meses después. Tres meses después. Y en el comité de crisis, yo sé cuántos comités de crisis suspendieron por miedo a que los enfermeros vayan y los interpelen porque la verdad que la enfermería en el hospital de clínicas está agotada, como está agotada en todo el país. En todo el país, sí. Vamos, si querés a tocar el tema de Patagones. Dale. La mentira del intendente Sara, donde hay un conflicto salarial, no solamente salarial, sino de falta de recursos humanos, porque los enfermeros con el sueldo que tienen migran hacia Bielma, que está pegado. 37 mil pesos me acaba de pasar una enfermera el sueldo de ella con 12 años de antigüedad. Bueno, sale a mentir por los medios, los medios obviamente funcionales a él, con una oferta de, ni siquiera una oferta salarial, Fernando, una oferta de... 8 mil pesos. No, de horas especiales. O sea, le estás pagando las horas extras. O sea, te pago, te aumento un poquito más las horas extras para que vengas a hacer horas extras. Bueno, yo escuché otro audio de una FM que tienen allá en Carmen de Patagones diciendo donde él les había dado un incentivo salarial de 8 mil pesos, pero eso ya estaba dentro, dentro de las paritarias del año pasado, que todavía no se los pagaron, se los pagan este año. Es mentira igual eso. Ah, bien, perfecto. Es mentira, es mentira, es mentira, y bueno, es mentira y también es de la misma línea política del jefe de gobierno que está resistiendo, porque la verdad lo que hace es resistir y negar el reconocimiento profesional de los enfermeros de CABA, que después cínicamente, después cínicamente sale a agradecer. Yo la verdad que hay gente... Yo llamo a la dirigencia política que ponga un poco la cabeza en agua fría y deje de pensar en los votos de este año... Sos loco, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vos estás bien? ¿Tomaste tu medicación hoy? No, no, la verdad que uno se indigna porque... La verdad que uno no puede creer que el cinismo con el que salen a hablar y agradecer cuando te están pagando... O sea, agradecerlo con plata, agradecerlo con reconocimiento, agradecerlo con condiciones laborales dignas. Mira, hay un doctor del barrio, tiene 55 años de trayectoria, Enrique Pastorino. Enrique Pastorino hizo esta broma porque es un viejo muy jodón. Se fue a un supermercado, cargó todo el changuito, ¿no? Y empezó a aplaudir, ¿no? Empezó a aplaudir. Y cuando la cajera le dijo lo que debía, que era como 10.500 pesos, dijo, no, yo te lo pago con aplauso, si ustedes me están dando mi aplauso. O sea, ustedes, aparte del aplauso y el reconocimiento salarial, las horas de descanso que no la están teniendo, porque vos ves a un enfermero ahora, parece que tuviera 75 años y reuma. Están hechos pelota, sinceramente, de la cabeza y del cuerpo. Y encima de eso, si te falta un compañero... No, mejor dicho, si te denuncian porque tuviste la desgracia de contraer COVID, tenés que cubrir al pobre infeliz que se enfermó cuidando a otro tipo que está buqueando ahí. Yo te voy a decir algo, Fernando, algo que nos lastima en el alma es de los compañeros que se fueron, que nos tomaban la guardia, que nunca más nos van a tomar la guardia, y de los compañeros que le pasaban la guardia, y nunca más le vamos a pasar la guardia. Y ese temor, ¿vos te creés que no nos llevamos a nuestra casa? ¿Qué te parece? Que nosotros mismos, es el enfermero que se murió de 36 años por falta de medicación, respirando con falta de aire, despierto, que es una de las peores muertes. Sí, las peores muertes. Donde denuncian trabajadores del hospital de clínica que tienen el 80% de porcentaje de mortalidad. Bueno, pero eso... Y la jefa de la terapia intensiva, sale a decir que la terapia intensiva del hospital Diney World, aquí estamos... Ese cinismo es el que no entiendo, y ese cinismo que vos te reís y decís, si tomé la medicación... Y la verdad es que sí, que tendríamos que tomar una medicación que no cede, porque la realidad supera cualquier tipo de ficción hoy. No, mirá, al margen de todo esto, están denunciando una cosa que vos ya venís denunciando hace tres meses. Ahora el tipo sale en todos los canales, no, en los canales de primera línea. Bueno, sería muy cortés de él y muy inteligente. Por lo menos que te nombre, diciendo... No, sacarnos el sumario. O sea, perdón, si me estás sumariando por algo que yo dije hace tres meses y vos lo salís a ratificar por los medios tres meses después... La confesión de parte es relevo de prueba. Tal cual. Bien. Usted lo ha hecho mejor que yo. No, es más, yo doblaría la apuesta. Es un forro de mierda, porque la verdad que no lo puede ser así. Bien. Es el presidente, es la institución, es el director... Es el director médico. Y toda la responsabilidad yo la cargo, cargo todas las tintas sobre Marcelo Melo. Primero, porque en vez de tomar, como te dije, en vez de pedir ayuda a las autoridades de la UBA y al rector, lo que hizo fue salir a perseguir trabajadores. Quiero suponer que realmente ocultó información a esas entidades y no están de acuerdo. Quiero tener un grado de obtusismo todavía, ¿está? Por Dios te lo pido, decime que no estaban. Capaz que vos no lo sepas, pero quiero pensar que no estaban. No, no, ahí es clara la prueba de que sale a decirlo ahora, cuando las autoridades se enteran, no le queda otra que salir a decirlo. Ahí está la prueba de que las autoridades no lo sabían. Yo voy a seguir de cerca el caso de ustedes, sinceramente, ¿por qué? Porque yo tengo a mi madre que fue enfermera mucho tiempo. Ella también no está de acuerdo mucho con los sindicatos, pero si no tenés un sindicato, te pasan por arriba. Es puro y es así. Voy a seguir el caso de Carmen de Patagones y voy a seguir también de cerca el caso de lo que es de SOECRA, que es el sindicato de cementerios. ¿Por qué? Porque si la policía tuviera un sindicato, también la seguiría, porque ellos también están muriendo callados. Entonces, yo a ustedes los aplaudo y les doy el corazón y los medios para cuando ustedes quieran. Inclusive, me comprometo delante tuyo, el director del hospital de clínica tiene acá el medio para cuando quiera, para expresarse de por qué. Yo lo que te propongo, Fernando, es que yo, si querés, te paso el teléfono de la delegada general, Elsa Carrizo, que es una compañera con muchísima trayectoria, no solamente en el ámbito gremial, sino en el ámbito político, te paso el teléfono para que hables con ella, ella te va, mejor que yo, te va a contar la situación actual y la situación que vivimos, y la situación que ella, que ella está siendo procesada e imputada en la justicia. Voy a imaginar que de 500.000 casos denunciados, los únicos casos que se aceleraron de forma increíble, fueron los casos del hospital de clínica. Sí, qué cosa raro. Decime si no hay una mano negra atrás de eso, ahí sí yo no puedo ser ingenuo de decirte no, no hay una mano negra, no, la verdad que sí. Que si de 500.000 casos agarran 5 y los llevan a última instancia a declarar en Comodoro Pi, y la verdad que sería muy ingenuo decirte que no, que fue azar de la justicia que cayeron justo esos casos. Bueno, veremos lo que dice Casanelo, ¿no? Bueno, señores, escucharon a David Cardoso Leanes, que es el presidente de la Asociación Argentina de Enfermería, muchas gracias por tenerte en el estudio. Muchas gracias, Fernando, y gracias siempre por los espacios. No, por favor, y vamos a estar atentos. Cualquier cosa, cualquier novedad que ustedes tengan sobre paritarias o lo que fuese, me estás comunicando. Como siempre. Vos sabés que acá el espacio de Radio Conexión Abierta, mi programa, Preso de Sur, están abiertos para ustedes y para cualquiera que esté pasando. En este momento una vicisitud. Teres, vamos a los tracks y salimos del bloque número 2 y volvemos con el 3, dale. Expreso del Sur I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And saw your back From outer space I just walked in upon you here With that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave your key If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Oh, now go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye You think I crumbled You think I'd lay down and die Oh, no, not I I will survive Oh, as long as I know how to love I know I'll still live I've got all my life to live I've got all my love to give And I'll survive I will survive Hey, hey It took all the steps I had Not to fall apart I've tried hard to mend the pieces of my broken heart And I spent oh so many nights Just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head up high And you see me Somebody new I'm not that chained up little person Still in love with you And so you felt like dropping in And just expect me to be free Now I'm saving all my loving For someone who's loving me Lord, now go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one Who tried to break me With the fire You think I'd crumble You think I'd lay down and die Oh, do not I I will survive Oh, as long as I know how to love I know I'll still live I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive Oh, as long as I know how to love I know I'll still live I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive I'll survive I'll survive I'll survive ¡Gracias por ver! 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 expreso del sur 0 con números 0 arroba gmail.com te lo vuelvo a repetir expreso del sur 0 arroba gmail.com mi instagram es radio nada más fernando cobo expreso del sur es mi face y el número de teléfono es el 43 00 94 70 lo repito despacio porque una vez me dijeron es muy rápido número de teléfono 43 00 90 70 vamos a salir de todo lo que es 94 perfecto perfecto es 43 00 94 70 bien gracias por recalcármelo es la voz de mi conciencia que fue uno de mis programas que he hecho cuando empezaba a hacer periodismo muchas gracias te quiero mucho voy a hacer una una salvedad y un llamado tanto de la salud y ahora pasamos al otro pilar fundamental de la república argentina la educación hay con este tema la educación supuestamente infocampo o el pronóstico extendido para no nombrar el programa de cánepa hay una persona que es un meteorólogo fabuloso y ha dicho que la semana que viene vamos a tener temperaturas bajo cero que este invierno va a ser cruel y sobre todas estas cosas también están dos criaturas que se están cagando de frío que están colegios que no tienen luz que no tienen gas que no tienen agua y no uno por separado hay colegios que no tienen las tres cosas en el mismo momento y mandar una criatura de esa vuelta de esa manera es volver a repetir de que es nazi bien por qué porque no puede un chico estar en cuatro cuatro horas o dos horas cagándose de frío y aprender me dice la operadora terremarmo que tenemos una llamada telefónica buenas tardes gracias por comunicarte con expreso de sur buenas tardes fernando cómo es mi nombre tu nombre laura hola laura bueno decime más o menos qué es lo que quieres comentar en este programa bueno lo que está sucediendo en el partido de quilme estado que yo soy docente del partido de quilme bien con respecto a la vuelta a clases con estas bajas temperaturas en donde estamos trabajando en pausa para con tengo tantas palabras para infrahumanos paupérrimas condiciones en teoría para el idioma coloquial de barrio estarían diciendo que están para la mierda exactamente sólo ha dicho fernando bien la verdad que sí cuando comenzamos ahora fueron los días de menor temperatura nuestros chicos estaban sinceramente muertos de frío y hay muchas escuelas del distrito de quilme es que no tienen calefacción repétimelo de vuelta cómo encontraron las criaturas muertas de frío bien hay muchas escuelas del distrito que no tienen gas por ende no tienen calefacción ante las altas temperaturas docentes empezaron a enfermarse y eso produjo en muchas escuelas la baja presencialidad de docentes perfecto entonces convocaron a otros tipos de docentes que trabajan dentro de la escuela que pueden ser bibliotecarios orientadoras sociales orientadoras de aprendizaje y demás para darle clases a los chicos exactamente que no son docentes ellos no son docentes y por qué lo hacen si supuestamente yo para ser docente tengo que estudiar ocho años o cinco años de pedagogía y diversas materias y bueno esas son las condiciones en las que nosotros trabajamos ya tenemos dos docentes con kobe positivos se suspenden solamente dos días de clases disculpame disculpame laura cuando vamos y dos docentes con kobe positivos es en una escuela sí bien ahí está seguimos también tuve un compañero de hace muchos años un profesor que la entrega de mercadería se contagia el copi 19 termina internado gravemente y termina falleciendo un hombre muy joven muy joven bueno por lo menos se salvó del sumario administrativo como le hacen a los enfermeros exactamente o sea te estoy siendo irónico porque la verdad que es un hijo de putas de cómo están trabajando trabajando ustedes pero ustedes tienen plata para comprarse un abrigo a mí lo que me interesa son los chicos porque saliendo de la periferia de cada municipio ya sea san justo capital o sea san justo centro quilmes centro y saliendo 15 20 cuadras ya los colegios son otras cosas y hay villas miserias parios populares se le dicen ahora bien para villas miserias y los chicos yo he llevado a mi hijo a la jura de la bandera en algún momento y he visto chicas criaturas que van con soquetitos y totalmente comprendes y zapatichitas de verano con cinco grados y ni siquiera soquetitos por eso ahora yo te hago una pregunta laura de todo corazón y capaz que me equivoque ustedes como los enfermeros pero vamos a ser puntillosos la educación tiene gremios ya sea su teba que está jacobino o varadel llamarlo como vos quieras después está udoba y otras cosas más que pasa con el sindicato porque acá hay una bajada de línea hay un estatuto que le dicen cómo operar en estas condiciones como que les repetimos el nombre porque capaz que me olvide tienen un nombre es a ese estatuto que ustedes le dan que baja la inspección general a la regional y de la regional a los directores y los directores se lo dan ustedes cómo se llama es el famoso estatuto docente que el estatuto docente cuando dice que ustedes tienen en épocas invernales o dadas las condiciones abrir todas las puertas y ventanas y prender la calefacción un absurdo porque intentarlo ser en tu casa te cagas de frío pero vos en tu casa puedes tomar mate ahora los docentes pueden tomar mate o sea pueden tomarte vamos a pueden tomar alguna infusión ese fue un punto de conflicto porque tampoco ni siquiera nosotros podíamos tomar algo por ejemplo hay docentes que trabajan en dos y en tres escuelas sí como es mi caso y en el día uno cuando arrancamos ahora la segunda parte teníamos absolutamente prohibido tomar cualquier tipo de infusión que reza el plan jurisdiccional ahí está ahí me vino al nombre se me hizo una laguna que reza el plan jurisdiccional a ver el plan jurisdiccional en ningún momento dice que un docente puede tomar algo y también dice que cuando hay bajas temperaturas de 10 grados hacia abajo la escuela no puede dar que las clases presenciales está escrito en el plan jurisdiccional perfecto y hemos tenido temperaturas de tres grados de bajo cero con las escuelas con todas sus puertas abiertas ventanas abiertas y cuatro cinco seis ocho chicos dentro del aula sentaditos tiritando de frío al el docente se desespera que hace yo digo una cosa no la hora cómo hace para un inocente estar aprendiendo en cuatro horas no sé cuánto son las horas ahora que generalmente cuatro horas cuatro cuánto que hace un una criatura chupándose los mocos y cargada de frío porque las cosas que decirla como son aprender con el estómago vacío y en esas condiciones porque ustedes también son seres humanos no pueden ver una criatura que esté pálida de frío cagándose de frío y no decirle al director escúchame pedazo de forma no te das cuenta que se me están cayendo a pedazos espero que se los hemos planteado y que dicen los directores a todo esto porque los directores los directores y los inspectores comen en la misma mesa los jefes siempre comen la misma mesa me decía una persona entonces qué dicen ellos nada porque es una bajada de línea hacia todas las escuelas yo hablo de química porque yo estoy en química pero no sé cómo se pasa en química sí 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 te entiendo perfectamente te entiendo perfectamente otra cosa más que dice el plan jurisdiccional es lo siguiente abrimos todas las ventanas los chicos adentro la semana que viene yo te voy a poner esto el servicio meteorológico nacional extendido hasta el día viernes dice que va a haber temperaturas de entre un grado bajo cero de sensación térmica y en 12 grados o 10 grados y cómo van a ser en química en escuelas que lo sé no tiene luz agua ni gas todo junto en el mismo colegio no es que en una no tiene luz y la otra no tiene gano en algunos colegios de química hay tres cosas que le faltan luz gas y energía y perdón y agua como es que dicen los directores porque tenemos que plantear y decir se suspenden las clases y los directores en estas condiciones porque estamos en época de pandemia no y lo fundamental en una escuela lo que tiene que haber es agua se sobre entiende que ante todo hay que lavarse las manos exactamente si yo mando a mis chicos al baño una vez que hacen sus necesidades que tiene que hacer lavarse las manos y realizarse por supuesto le dan de comer a los chicos en los colegios le dan de comer a los chicos en los colegios tienen comedor merendero o lo que fuese los que no tienen gas las escuelas que no tienen gas no comen ni toman absolutamente nada y las que tienen gas se les permite comer a los chicos por protocolo te digo porque si ustedes no pueden comer adelante las criaturas me parece que claro por protocolo creo que tampoco no a cuatro horas entonces tiene que estar el pequeño cagándose de frío y con el estado o semi vacío porque si las madres apenas tienen un vaso de leche para darle bienvenidos al sistema otra de las cosas que te quiero preguntar es lo siguiente has visto minoridad alguna o ese que haya contactado el derecho del niño porque tienen derecho a la educación pero también tienen derecho a pasar la bien adentro del colegio entonces el gabinete para que jaraco está si se están cayendo a pedazos nadie se le puede parar de mano como dicen los presos o como se dicen las cárceles yo me paro de mano claro te digo directora nos estamos cagando de frío mirá al pibe como está porque si ese chico le pasa algo la madre porque en las villas miserias es otra educación y se arregla todo a palo no van a tardar dos minutos en prenderle fuego al colegio le importa que vos seas docente directora o portero totalmente entonces qué dicen los directores a todo esto porque a mí lo que me interesa es el director el capitán del barco ustedes son los marineros ahora el capitán del barco el que le tiene que llevar después la queja al almirante que está arriba o al contra el mirante qué carajo dice hace lo que dicen los inspectores porque no tienen sangre las venas eso no ven a sus no ven a sus alumnos se invitaría a las inspectoras del distrito de química vayan a las escuelas que están en estas condiciones y se pongan a trabajar a ver cuánto aguanta perfecto sabe por qué laura porque esta decisión de volver al colegio sabe quién la toma cogotudos sentados atrás de uno de un escritorio con aire acondicionado en invierno en en verano y calefacción en verano en en invierno ni saben cómo están los colegios porque tuvieron 18 meses para prepararlo totalmente entonces ahora de golpe y porrazo pum vuelven todos al colegio nos cagamos de frío nos cagamos de hambre nos descomponemos así está la educación argentina sinceramente laura otra cosa que quieras acotar ahora por ejemplo nosotros tuvimos una reunión con el equipo directivo para hacer una reducción de horario porque hay muchas escuelas que ahora lo están implementando pero porque tuvimos que llegar a eso porque ya la cosa no da para más ahora tenemos otro caso positivo dentro de la escuela otra vez la escuela tiene que volver a cerrar dos días y y después como si nada como si nada hubiese pasado ahora tenemos reducción de horario no pero el virus sigue estando cuando me hablamos de reducción de horarios cuántas horas dos horas esto es una joda no en serio porque te pensás que ponele cuando volvamos la temperatura sea de cuatro grados a las ocho de la mañana usted pensar que a las 10 de la mañana va a ser 20 grados no 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 algunas personas capaz que lo piensan el ser humano común no el político lo piensa el político lo piensa porque son votos yo abrí los colegios pasan capital pasan provincia pasan todos lados bien tengamos que ser lo suficientemente inteligentes para no elegir lo que ya pasó en algún momento tratar de elegir lo que no está y darle darle paso a gente nueva a los nuevos mentirosos esa va a ser un bloque de mi programa nuevos mentirosos bien porque la verdad que nos están rompiendo el lomo para no decirte el culo porque suena muy fuerte y capaz que después se confirme sanciones o sancione la radio porque hablo muchas malas palabras pero realmente no puedo entender como mi hijo está cuatro horas sentado cagándose de frío mal sopeado y también donde les voy a echar la culpa a ustedes como carajos las madres más en esas condiciones a los hijos porque también es parte fundamental porque estudiar cuatro horas de esa manera es inhumano para ustedes para los chicos pero no para la madre una madre la otra vez no vino la maestra y no se lo quiso llevar porque no lo soporta el hijo en la casa y lo dejó en la escuela perfecto por fin estamos hablando calzón quitado y se y se rompen burbujas se rompen burbujas no se respetan si está bien ustedes rompen burbujas pero la madre no le rompe las pelotas la criatura en la casa porque es ingobernable es así no pasa una capaz que no pasa en los primarios pero si en los barrios periféricos y no estoy siendo nazi por esto es más nazi que varadel que varadel secretario gremial de suteba los mande a trabajar de esa manera en esas condiciones cuando él está calentito morza vieja cuando está calentito sentado en su oficina entonces si ustedes eligen eso tendrían que fijarse de por qué ese hombre siempre sale electo porque no representa nada a lo que es la educación yo le puse jacobino jacobino sea alguien que haya visto chica la silva es una novela que se daba en los 90 brasilera jacobino era un tipo negrero que trabajaba con tráfico de esclavos y los usaba como esclavos a todos y es la misma fisonomía obeso barbudo y pelo largo sucio y desarrapado y una persona si no puede ser síndico cínico sí síndico no comprenés laura y me hago cargo de lo que digo la verdad que ya estoy podrido de toda esta gente que profesa ser más papista que el papa y después a ustedes los mandan a morir y a nuestros hijos mandan a morir porque están cagados de frío primero es un uso irracional de la energía abrir todo y prender la calefacción es una estupidez bueno a mí me cuestionaron que yo había sacado a mis pibes del aula y que los hice caminar un poco por el frío que hacía y yo pero se me están muriendo los pibes de frío no tener sentado cuatro horas muriéndose de frío esta semana que yo vio que después se levantó un viento y entra viento por todos los costados no seguro mira vamos a hacer lo siguiente si alguien tiene que ver alguna vez vean el vídeo de un ladrillo más en la pared que se asemeja la educación nazi como los hacían es lo mismo nada más que bueno lo mandabas a la picadora lo mandabas a caminar para que para para que pasen frío como hacía el viejo policía de esquina que pateaba el piso para para que se le pase el frío comprender es una desgracia laura gracias por comunicarse con este programa no por favor que tengas buenas tardes y cualquier cosa que quieras comunicar siempre ya sabés que tenés el espacio abierto aquí bueno muchísimas gracias abrazo abrazo para vos también muchas gracias la educación argentina la salud y si el sindicato de la policía tuvieron sindicatos yo también los escucharía la verdad que estamos todos para la mierda nos salimos del bloque 3 nos vamos a escuchar dos temas más que ya te digo cuáles son los temas porque me gusta decir los temas el bloque 4 va a ser cortito como patada de chancho porque yo son y 20 los bloques son chic el raro cool and the gun celebración y después casi and sunshan band soy un hombre discolo teres me siento raro con la música que estoy pasando por favor vamos a escucharlo vamos a escucharlo ¡Suscríbete al canal! 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 voz para levantarla porque no tienen derecho a nada son exactamente las 14 y 32 horas en la República Argentina con una temperatura acá, por lo menos en la Cava, de 13.3 grados tenemos una humedad del 74% y la temperatura, mejor dicho, la presión atmosférica de 1014 hectopascuales, no, pascuales no, pascuales, no importa pascuales queda bien no, pascuales señores, llegó el momento de agradecer a Esteban y a Jorge de Florencio Varela, gracias por estar ahí y por escribirme, a Javier Maldonado de Florencio Varela, muchas gracias por estar ahí, Jorge Campos de la sección Cocina, Jorge Nuz de Florencio Varela, sección Cocina desde la Alcadrida Departamental de Avellaneda, muchas gracias Jorge y su mamá Lola de Disquerías Oigan Disco, situado en la calle 33 entre, 32 mejor dicho, entre 3 y 4 de Santa Teresita Julio de la librería Valenquín de Bernal Oeste Karina y marido, el Beto de la panadería La Nueva de Bernal Leonardo Benzi, su mujer de Verónica Izaguirre de La Plata Leonardo Yelamo de la Asociación Cocina de Alcadrida Pertinato, número 3 en La Plata también Luis Abaque y su familia por otro lugar ahí Córdoba, muchas gracias Marcelo Cruz y Carolina de Taller de Motos España en Quilmes, Maleja Valencia Quintero de Barrio Cali, muchas gracias por estar ahí en Colombia Manuel Chamorro y su familia de La Plata Marcelo Javier Galarza desde Alcalá de Henares en Madrid, muchas gracias por estar ahí María Fernanda Bolubien, psicóloga de Avellaneda, o por lo menos de la Alcadrida departamental de Avellaneda muchas gracias para contrataciones de ella 1141-92-3207 1141-92-23-207 atiende Yoma deben ser los últimos los únicos profesionales que ya están atendiendo Yoma así que eso es bueno tengo un agradecimiento especial y ahora los voy a presentar es Leonardo de la disquería de La Plata Leonardo, ¿me escuchás? ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien Leo, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo acá trabajando un ratito Mirá Leo mi primero te llamo porque yo soy un amante del vinilo en lo cual vos me has hecho llegar y acá ahora en minutos acá lo paso lo paso me has hecho llegar un vinilo que es escondido en la noche de los Rolling Stone y pasas a ser un amigo mío pero cuéntame ¿dónde está situada tu disquería? ¿qué vendés? y si tenés algunos productos frescos o cómo se los puede comprar cómo se los puede contarle al público dónde estás te agradezco primero el espacio y la oportunidad de darnos a conocer no por favor a mí o a cualquier disquero somos una especie en extinción lamentablemente sí señor y bueno nada siempre es bienvenido tener un lugar donde poder contar lo que hacemos o dónde estamos nosotros la disquería así se llama no es muy original el nombre pero se llama la disquería estamos en la ciudad de La Plata estamos ubicados en la esquina de calle 8 esquina 54 estamos acá hace más de 10 años ya en esta ubicación bien la disquería tiene una historia que nació como parte de un videoclub principio de los 2000 cuando el DVD era un formato en auge bueno la disquería nació como parte de esa oferta dentro del videoclub y bueno luego en 2008 nos independizamos pasamos por un local en la galería y después aterrizamos en la ubicación actual ya desde mayo del 2011 eran parte de esa cadena Blomaster ¿no? no, no, no no, no hemos sido solamente acá en La Plata sin pasarla a 32 como se dice acá en La Plata hemos sido una cadena que les iba a hacer sombras a Blockbuster a la que vos nombrás no, se llamaba DVD War después tuvo un cambio a Flixar como nombre y bueno después obviamente la transformación al uso del Blu-ray nunca llegó y las formas de consumo cambiaron y bueno el videoclub es una de las grandes víctimas de las nuevas formas de consumir películas ¿no? Leo, cuéntame ¿tienen redes sociales? Nosotros en la disquería tenemos redes sociales nos pueden buscar en Instagram como lag-disquería un loguito blanco ahí con el logo de la disque y bueno si nos siguen estamos constantemente ahí subiendo historias o haciendo publicaciones acabamos de hacer una con un montón de vinilos que entraron que si la ves ahí vas a tener data fresca de hecho hemos repuesto undercover también y otras cosas así que sí estamos constantemente tratando de generar contenidos para ofrecerle a los clientes y amigos y bueno algunas promociones ofertas tratamos de cuando nos toca alguna promoción a nosotros trasladarla al cliente para que pueda tener también acceso al vinilo o algún CD en cuestión ¿solamente apuntan a pibes jóvenes como yo de 45 años o también a prematuros de 18 20 abarcamos abarcamos todas las edades y abarcamos todo o sea en lo que es la oferta en la disquería lo tenemos acotado a lo que puede ser el pop el rock y el jazz no trabajamos en batea como se dice vulgarmente no trabajamos melódico ni tango ni folclore pero si lo trabajamos por pedido así que nadie nadie queda fuera medios de pagos hablame de medios de pagos ¿cómo podemos hacer para requerir un producto? me pueden si son de acá y vienen al local obviamente efectivo débito crédito mercado pago transferencia hay un montón de opciones como para poder acceder al material que tenemos acá por más que no vivan en la plata porque también hacemos envío por correo tenemos ahí un arreglo con Andriani con lo cual te llega a domicilio a muy bajo costo realmente comparando con otros correos así que nada hay un montón de gente que compra de otros lugares recién me estaban consultando en Mar del Plata a raíz de este video que publicamos recién por unos vinilos de Inexcess de Inexcess así que sí abarcamos todo el país realmente de donde nos llamen y nos pregunten y si les sirve y les conviene allí estaremos siempre tratamos de facilitarle todo al cliente para que se haga de los discos y obviamente por una cuestión netamente comercial también Leo te comprometo a una cosa todos los sábados que esté en mi programa dos y media te podemos llamar para que me actualices lo último que tenés y cómo se puede adquirir sí no hay problema son bienvenidos ningún problema hay sábados por ahí que son hoy es un sábado demasiado tranquilo no anda nadie en la calle entre el clima pero en la medida que podamos responder sí sí como no ningún problema perfecto estamos ahí actualizando Fernando ningún problema perfecto estuviste escuchando o estás escuchando en este momento a Leo dueño de la disquería situada en La Plata ¿en qué dirección? calle 8 esquina 54 Leo lo mejor para vos muchas gracias por el disco el disco que compré no me lo regaló yo quiero siempre decir que esto yo lo hago sin fines de lucro lo hago porque sos un amigo ¿bien? te agradeces que esto no por favor Leo muchísimas gracias que tengas buena jornada y excelente fin de semana abrazo igualmente buen fin de semana para todos los oyentes gracias bueno nada yo que soy un amante del vinilo de esa música rara que se escucha con tocadisco todavía para los pibes tocadisco antes era la vitrola después vino el combinado bueno tocadisco soy amante del vinilo y Leo de la disquería de la disquería con el nombre ese me ha vendido el disco de Escondido la noche de los Royston de la cual ayer a la noche lo puse al taco papá y estuvo buenísimo gracias Leo en serio bueno seguimos tengo un minuto y medio más para decir a Mariela Gañaraz muchísimas gracias por conectarte a Expreso del Sur Miguel Valdez desde Miami muchas gracias Mónica Enrique de Florencio Varela Morena de Loma de Zamora muchas gracias Nicolás Armoa de La Plata muchas gracias Norma Ferreiro de San Martín gracias por estar ahí Oscar González de Houston Texas que tiene un carro de comida que se llama el Argentino Grill gracias Pablo Cardoso y Zamara de Casa Isi de Loma de Zamora muchas gracias Hugo Perotti de Té muchísimas gracias por estar ahí sinceramente Alejandra Valdez que hoy está trabajando me dijo Ariel Cabrera desde Quilmes Carla Loreno Cosio desde Avellaneda muchas gracias bueno hay millones de personas familia digo tía que el papá ya también ya lo saludé le dediqué el programa a él tengo muchos Cristian Villalobos Lorena y su marido Eduardo que también desde Wilde también se están acoplando a este programa hemos llegado al fin del programa Expreso del Sur ya pasaron wow ya estamos ya estamos por salir sinceramente no me no me quiero olvidar de Tere Marmor que operó aquí en esta radio o por lo menos mi programa lo que vamos a escuchar ahora es tierra viento y fuego mundo maravilloso después vamos a escuchar a Donna Summer cosas calientes y por último a la Helio o Electro Light Orquestra en el último tren a Londres como no pasar eso que es icónico en este bloque o en este programa de música disco fin del programa número 60 fue un ciclo de Expreso del Sur aquí en Radio Conexión Abierta Tere Marmor me opera programa que va desde las 13 horas hasta Jornadas Inmobiliaria que viene ahora lo último que yo siempre digo es justicia para Fernando Báez Sosa buen fin de semana Subtitulado por Jnkoxión ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.